Hola, hola, esto es Cuerpo Fitness nuevamente con ustedes. Esta vez le dan un saludo a Zuby Reyes, Taylor Quiros, Heine Artista, Zoraida Valencia y otros que pidieron que los saludara. Bueno, este video es con el fin de darles a conocer una rutina la cual la pueden hacer tres veces por semana. La rutina consta de hacer 50 saltos con el lazo, 10 o 12 flexiones, 20 sentadillas. Esta rutina es para aquellos que quieran ganar fuerza, resistencia o los que quieran simplemente perder peso. Con esta rutina no simplemente van a perder peso sino que van a estar tonificando su cuerpo, apretando el músculo para que esa piel no vaya a quedar descolgada. No siendo más, pasemos a la rutina. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias.